Porta mi a recrear Es dispone a resolver, a mi estimar y más sincero su coro a mi mostrar Si más afeto y mi estimas costante prosigami amare alta diosa Capro te lo pasen de ogni instante una vida infeliz y tormentosa Y si tú y por menos, si cura mi des tu pius presto en sepultura Y si tú y por menos, si cura mi des tu pius presto en sepultura Y si tú y por menos, si cura Y si tú y por menos, si cura Desarilla de Arborea El mar 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 Gracias.